¡Esto es pura sabrosura con la San Juan de Betulia! ¡Esto es pura sabrosura con la San Juan de Betulia! ¡Esto es pura sabrosura! ¡Esto es pura sabrosura! ¡Esto es pura sabrosura con la San Juan de Betulia! ¡Esto es pura sabrosura! ¡Esto es pura sabrosura! ¡Esto es pura sabrosura!